Díselo, perigón de la mumbia, esto con el asado, para todos ustedes. ¡Qué pasa, chiseado! ¡Qué pasa, chiseado! ¡No sin más! ¡Mandiga de bolita! ¡Mandiga de bolita! Para Cristian, para Irma, para Perico, Para Ricotita, Angelica y Samuel Ruiz, Rico Pico ¿Qué pasa, chiseado? ¿Qué pasa, chiseado? Por el sangre vivo, corazóncito por favor Que nunca me separe sin tener que De mi amor, si no hay relación Por el sangre vivo, corazóncito por favor Que nunca me separe, nunca hay que tener que ir Al cachetón Ya cambié Has leo violinado por la tienda de mamá Principal Férez Alon Férez, el último niño Julito Principal A ver en mi madera, me traigo un lado de ayer Me da ese siete días, me da esa lima Si no percio Cuántas noches brindas, me pasaron al vención De la que vestía, vos siempre te diré Te diré, te diré Por el sangre vivo, corazóncito por favor Que nunca me separe sin tener que De mi amor, si no hay relación Por el sangre vivo, corazóncito por favor Que nunca me separe sin tener que De mi amor, si no hay corazón Buenas Dani, de la rica Menacho Isabel y Milagros También de Universal, con mucho cariño Y sin más Antonio 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 Y la gente de la Bustin Norte Vamos al niño de la Bustin Norte La Bustin Norte Rigo de la Bustin Norte Dice a Borden Tiz Catalina Huanca La gente con el punto de la vención De la bustin Norte De la Bustin Norte La gente, la gente con el medio de Huancas Esfruyendo Viajando y pensando en un vuelo querido Donde quedaste el amor tan seguido Viajando y pensando en un vuelo querido Donde quedaste el amor tan seguido Ya no hay un camino hacia mi destino Pensando en mi amor, en el amor Donde quedaste el amor, en el amor Quiero irte con esa parte de mí Viajando y pensando en un vuelo querido Donde quedaste el amor tan seguido Viajando y pensando en un vuelo querido Donde quedaste el amor tan seguido Ya no hay un camino hacia mi destino Pensando en mi amor, en el amor Donde quedaste el amor Donde quedaste el amor Donde quedaste el amor crease el amor ¡Woo! Para losicesteríasكون Bueno y tres es un montón de juzgarios Que nosotros ganamos el an último El aropartido de Causa Kuri y también pues estamos acelerando el contrario de Víctor Chabelao, ahí en Calcio Castro, Riqui Independiente, como Navidad pues celebramos el aromático de Víctor Chabusebio y Somos de Aña, con cariño, la gente puerente de Víctor Chabuquino y está celebrando el aromático aquí con la Paría de la Puebla para todos ustedes. Aquí pues, Taca de Galadía, el día de hoy, también saludamos a la gente independiente, para Chas, Chas Reyes, también para el Chamaco y Somos Midia, de Rico Lucheto. ¡Oye, Chamaco! ¿Dónde está mi fuerza, Chamaquito? Con sabor, la Liga Midia y Grato, que se quiere. ¡Cacetón! ¡Cabezónito! ¡Te amo! ¡Te amo, Cacetón! ¡Te quiero! ¡Fulito! ¡Aquí te quiero, viejo! ¡Fulito! Los amores que se amanecen ya no vuelven, de los pueblos, de las penas y dolor, tú te has ido a alejar un vacío, en la fría de su fin, vito de amor. Tú te has ido a alejar un vacío, en la fría de su fin, vito de amor. Chino, marquio, con costa, la estrella pímica, ¡Hey! La migañaña, el subido, la diversa, chino, 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 chino. La miga, la estrella pímica. Los amores que ha只有 tu气, vito de amor. weiß con costa, ¡Hitelta, chino, 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 chino? Pero tú has tocado más adentro Aunque amo, amo, amo Y con el mundo Amiga de Meiris Gracias a mí, compañero de Agustino Gracias a mí, muchísimas veces No me imagino Hoy nada más Agustino Mi amor nunca ha pasado Porque me quedará Mi amor nunca ha pasado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Aunque amo, amo, amo Pero tú has tocado más adentro Aunque amo, amo, amo Y con el mundo ¡Aquí! 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 ¡Adiós a todos y la chica! ¡El Shukoki de Tenergia!